Gracias, colega Presidente. Muy buenos días, colegas diputados y diputadas y demás personas que presencian esta plenaria y el pueblo salvadoreño conocida a través de los diferentes medios de comunicación. Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, San Salvador, 15 de octubre del 2018. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente, dictamen número 9, favorable. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se refiere al expediente número 298-8-2018-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del FMLN. En el sentido, se prorroga por el periodo de un año los efectos del decreto legislativo número 758, de fecha 23 de agosto del año 2017, el cual contiene disposiciones transitorias por el plazo de un año para permitir el traspaso de las concesiones y permisos a los actuales propietarios de los vehículos que gozan de ésta. Se explica en la iniciativa que el inciso segundo del artículo 32 de la ley antes referida únicamente se regula lo relacionado a la transmisión de las concesiones o permisos a los herederos del prestatario de dicho servicio, en cualquiera de las modalidades descritas en la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, siempre y cuando aquellos cumplan con todos los requisitos exigidos para ser calificados como concesionarios o prestatarios. Asimismo que a la fecha muchos de los operadores actualizados para la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades han transferido a otras personas vía compra-venta u otro título traslatirse de dominio los vehículos en los que actualmente éstas prestan dicho servicio público de manera irregular, lo cual les pone en una situación de inseguridad jurídico-administrativo frente a las autoridades estatales. En ese sentido, la Comisión le solicitó opinión técnica al Viceministerio de Transporte, el cual a través de su titular manifestó que el decreto legislativo número 758 de fecha 23 de agosto del año 2017, publicado en el Diario Oficial número 163, tomo número 416 del 4 de septiembre del mismo año, caduca el 4 de septiembre de este año 2018 y que en las distintas unidades de atención al usuario de ese Viceministerio de ese día se han atendido innumerables consultas provenientes de muchos usuarios actualmente prestatarios del servicio de manera irregular, han mostrado su interés respecto a los trámites de traspaso de concesiones o permisos de línea y de suscripción de contratos de concesión con la finalidad de regular su situación. La Comisión, analizando lo solicitado y consciente de la caducidad del decreto legislativo número 758 de fecha 23 de agosto del año 2017, publicado en el Diario Oficial número 163, tomo número 416 del 4 de septiembre del mismo año, considera procedente emitir dictamen en sentido favorable en el sentido de que se emita un nuevo decreto, el cual contiene disposición transitoria para que el Viceministerio de Transporte proceda a autorizar o denegar el traspaso de la concesión o el permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros otorgado en cualquiera de sus modalidades. Así el dictamen que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales pertinentes dio su unión libertad. El dictamen tiene la mayoría de firmas de los diputados de la Comisión de Obras Públicas. Paso a leer lo que es el proyecto de decreto, presidente. Decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que mediante decreto legislativo número 477 de fecha 19 del mes de octubre del año de 1995, publicado en el Diario Oficial número 212, tomo número 329 de fecha 16 del mes de noviembre de ese mismo año, se emitió la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Romano 2, que en el inciso segundo del artículo 32 de la Ley Ante Referida únicamente se regula lo relacionado a la transmisión de las concesiones o permisos a los herederos del prestatario de dicho servicio, en cualquiera de las modalidades decritas en dicha ley, siempre y cuando aquellos cumplan con todos los requisitos exigidos para ser calificados como concesionarios o prestatarios. Romano 3, que en la práctica muchos operadores del servicio público de transporte colectivo de pasajeros han transferido vía compraventa u otro título traslatico de dominio los vehículos en los que actualmente se está prestando el servicio público de transporte de pasajeros. Romano 4, que en aras de evitar la suspensión o interrupción de la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades y que se siga agravando la situación de inseguridad jurídico-administrativa en la que se encuentran muchos de los actuales prestatarios, se vuelve necesaria la emisión de una disposición transitoria a fin de que el Viceministerio de Transporte autorice el traspaso de las concesiones y permisos del transporte colectivo de pasajeros a los actuales propietarios de los vehículos vinculados a dichos instrumentos legales y permitirles que adquieran la calidad de concesionario o permisionario según el caso de que se trate. Por tanto, en uso de su facultad constitucional y de iniciativa de los diputados, decreta las siguientes disposiciones transitorias. Artículo 1. Toda persona natural o jurídica asociada o no, que en virtud de haberle sido transferido a alguno o varios de los vehículos descritos en el artículo 27 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, vinculado a una concesión o permiso vigente y que actualmente se encuentre prestando a nivel nacional o internacional el servicio público de transporte, sea este colectivo especial de pasajeros, tendrá un año contado a partir de la publicación del presente decreto para informar de forma personal o por medio de apoderado de esta situación y solicitar el traspaso de la concesión o permiso de que se trate al Viceministerio de Transporte. A la solicitud de traspaso deberá anexarse lo siguiente. Literal A, copia certificada de tarjeta de circulación del vehículo o cualquier otro documento que compruebe la propiedad del mismo. Y, literal B, documentos que comprueben que a la fecha el solicitante se encuentra prestando o que ha prestado el servicio público de transporte respectivo, mediante el contrato de concesión o el permiso de operación extendido por el Viceministerio de Transporte. Artículo 2. Habiéndose recibido en el Viceministerio de Transporte la solicitud a que se refiere el artículo anterior y sus anexos, este procederá al estudio jurídico respectivo y a más tardar dentro de los 180 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, procederá a autorizar o denegar el traspaso de la concesión o el permiso para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros otorgado en cualquiera de sus modalidades al propietario del vehículo vinculado al instrumento legal respectivo, sea este la concesión o el permiso, y a efectuar las modificaciones en los registros que a el efecto posean. En estos casos, a la persona natural o jurídica adquirirá la concesión o permiso de que se trate en las mismas condiciones en las que fue otorgado por su antecesor. Artículo 3. El Viceministerio de Transporte deberá suscribir en representación del Estado los contratos de concesión respectivo a 10 años plazo de acuerdo a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con todo aquello que no posean contratos de concesión vigente. No aplicándose a este procedimiento lo fijado en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Artículo 4. Los trámites establecidos en el presente decreto generarán una tasa de 50 dólares de los Estados Unidos de América por cada vehículo que sea objeto de traspaso y los cuales deberán ser cancelados en la unidad de colecturía del Viceministerio de Transporte. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 17 días del mes de octubre del año 2018. Así leído el proyecto de decreto, Presidente. Administración P5. Oficial.